Un saludo a los canteros de Peña Flor que han viajado miles de kilómetros para llegar a Baitú Miles de kilómetros en aviones o en marco a llegar acá ¡Aquí era nada de dónde me quise sentir, aquí era nada de dónde olvidarte ¡Aquí era nada de dónde me quise sentir, aquí era nada de dónde me quise ser! ¡Gracias! ¡Gracias!